Cúbreme tú, chaval, cúbreme No me dejas, cabrón, cúbreme Vámonos, ohala, esta puta estamina, tío Venga, 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 tendrá que servirme Joder, viene un puto bordero, tío Vale, venga, venga, venga Eh, joder, me quita la pata que había ese, tío Dame un segundo, 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 segundo Sí, pues ya está, gente Vale, en principio ya estaría, tenemos munición Vamos a comprar, vale, todo esto para el equipo Lo que pasa es que miré a la mirada esta, miré ¿Cómo voy a jugar con esto, tío? Venga, perro, no puedo aquí ¿Dónde estamos? ¿Estamos todos? Estamos todos Me daría una mirita, eh Una mirita me la haría bastante Vaya, dale, pega un tiro al equipo Es muy valiente, soy de abrir la puerta con todos los enemigos que hay Vale, tú ya son jugadores, ahí va Cuidado, amigo, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que va a empezar a disparar esa vaina Vamos a poner aquí, a cobertura Pum, vale Vale, pues podemos irnos En serio, vaya mierda, mira que me ha tocado No es coña, eh O sea, es que no sé para qué la ha comprado Ha sido un poco insta... Compra, vaya Me están disparando los míos ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué cojones? El Hoffman, el gordito con gafas Este, 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 este Este pobre no se entra en el estado, tú Joder, literalmente Es, 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 es de lo peor O sea, te lo digo, prefiero Uff, es que prefiero el bot, eh Mira ese pobre ya lo voy a matarlo, tú Vale, me lo tiré encima el hijo de perra Cuidado, hostia, ¿tená aquí dentro el perro? Menos mal, vale Aparello, aparello, aparello No me matéis, por favor, no me peguéis Creo que me ha quitado más vida, lo mío es otra cosa, míralo Es una buena idea, por ejemplo, ya le dan a tenía Let's go ¿Está por acá en el secundario? Pues seguramente sí, alguna que otra partida irá para allá, sí Vale, de momento, mis compis van bien de vida Vale, así recupero un poquito Hay que quitárselo más gordo No, es que prefiero literalmente Es que mi cuerpo a cuerpo es mejor que Que el otro, pero si le meto así, mire que guapo Hostia, patilla, amigo Pega el bracito, bracito, bracito Cuidado, muerto ya, cuidado No me de caer, ya está puñada Mi hiela, tío Pues me lo voy a enchufar, yo creo No debería Pero es que tampoco sé cómo funciona, a ver Claro, me ha curado todo menos lo que debería Analgésicos Podemos hacer una cosita Espera, espera, amigo Tenos, 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 tenos El 4, el 4, el 4, el 4, ven aquí, ven aquí, ven aquí Amigos, 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 quietos, quietos, quietos Le curamos un poquito Volvemos a por esto Y me llevo lo que hay aquí Vale, cabrón, se la ha puesto Para uno de vida que le faltaba Para uno de vida que le faltaba a tú La madre que te parió Ese es el Hoffman ese Que asco te tengo, Hoffman Literalmente, siempre liando en todas las partidas ¡Dios! Quiero quito por ese caso Para que no le dé a pegar a mis compis O sea, ni mi compis me ha pegado a mí Vida bastante bien Ah, pero que es, cabrón Me ha quitado 4 de vida Bueno, 5 Uy, espetardos me vienen bastante bien Vale Prefiero la bomba de tubo mejor Vale, ¿dónde estáis, amiguitos? Ok, let's go ¿El crimen no me ha tocado? Pues a darle caña, compañero A yugar Muérete, perro Acabamos así Para cuidar un poquito Puto gritón, tú Voy a poner el delator El delator es un delator de cuidado, ¿eh? Vale, eso es una... Pensaba que tenía el monotón, gente Eso es lo que hace es atraer a los enemigos, ¿vale? Vale No me hubiera gustado O sea, no quería cazarla ahí, la verdad Esa que tenía el coste del monotón Hostia, cuárdate, espérate Este dice que moría antes Y le pega al otro Perfecto Y otro Ah, muerta Ahí está Let's go Collateral Vale, muy buena, ¿eh? Estamos bastante bien La verdad Uy, esa es buena Espérate Vamos a coger ese Nada, a ver esto Perfecto Perfecto Hemos cogido el cargador Y no sé qué Le hemos quitado aquí Todo la copa Y aquí son armitas Es que las armas La verdad es que no me... Ah, necesitaría una... ¿Cómo se llama? Una tech Una tech Para mi gusto Hacer lo mejorcito en... En secundaria Vale, ahí está Vamos colgando vidita Un poquito así Poquita a poco Así que te digo Con la niebla Con la niebla no se ve nada, ¿eh? ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Quieto, 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 quieto No nos confiamos Pero ya, muchísimas gracias A Thundertruck Gracias, compañero Es el primer pedazo de Prime Prime, ¿verdad? Prime Espérate Ahí va Bueno, esto es para comprar vidita Marcamos aquí para los giris Menos mal, tú Putos niños Putos niños Que eso que es Creo que renta muchísimo más Ahora para el streamer Que alguien se suscriba con Prime A que lo haga Joder, macho A que lo haga con tier Vaya Porque el tier 1 ahora en España Cuesta mucho menos Si es latón todavía mucho menos Y así No se va, vale Para allí Ha muerto ya en principio ¿Qué ha pasado? Vale Vamos a aprovechar esto Lo máximo que podamos, ¿eh? Me compista un poco X Uy, va Ahí se lag What the fuck Venga, venga Alagazos Amigo Me cago en su puta madre Vamos a hacer una cosita No tengo nada No tengo nada Me está disparando el cabrón ese, tú Puta madre Me voy a cagar en tu estirpe, tú Vale Crack Mira, me estoy curando Qué bueno, tú Qué bueno, ¿eh? No tengo balas Ninguna Pues amigos No nos queda otra que a Machetardus Joder, tío Joder, tío Me pega el aliado Me ha quitado un montón de aliados Me ha quitado Tiene 90 Me ha quitado 17 Tenemos munición Curación 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 Pues Sí, como tal Voy a pillarlo De hecho me curan casi Que me cura entero, de hecho Sí, pues Me queda de menos Vale Pues let's go Dije ¿Se ven para condenar la famosa Seguida para los nuevos En el juego? De aquí a una semanita Por lo menos, gente Estoy unido para capturar Tío, no tengo balas, loco No sé cómo se pide la munición Tengo que entrar yo primero A todos lados Voy a entrar Una gancita aquí Marcamos a este A poco psicopatus ahí, tú Daría uno para meter Eh, aquí se puede dar, ¿verdad? Sí Vale, para aquí viene la horda Vale, vamos a aguantar Todo lo que podamos y tal Vale 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 Vamos a ir con nuestros compis Recargamos Aunque estén de presencia y tal Vale No tengo más balas Me cago en su puta madre Igualmente no pasa nada Llegamos hasta la mitad Recargamos Ahí la hemos liado Vale, con esto tenemos Ahí estamos Cuerte perro Puta Me va a hacer más daño Joder, macho Me va a hacer literalmente más daño Dos tíos que una horda de 15 Tú, me cago en su estirpe Vale, segunda completada Necesitaría... Ahí va Benditas A ver cuánto me cura Uh, me curo bastante Las vendas son dios Si las balas tío Tendré que cambiar de arma Lo más seguro Falta uno Un nitito Vale, este ya Verdad Sí Vale, vamos a ver De aquí La han dado Y no tengo balas ninguna Tío Venga, recupera amigo Recupera, recupera, recupera Que no tengo balas ninguna, tía Vale Pues amigos Qué caro Todos somos muy listos Corremos un poquito Vale Cúrate, crack Eso me cura un montón, eh, gente Me apete Cúreme tú, chaval Cúreme No me voy a dejar Cabrón, cúreme Vámonos Oh, esta puta estamina, tío Venga, 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 venga Tendrá que servirme Joder, viene un puto gordero, tío Vale, venga, venga, venga Eh Joder, me quita la pala Que había ese, tío Vamos a seguir Segundo, segundo, segundo Segundo, segundo Voy a meter este Voy a meter con el defibrilador, eh Aguanta Hostia, tío Se ha explotado encima Guay, mete Puedo salvarlo, puedo salvarlo Defibrilador Arriba Voy a ir por el otro Ah, no me va a dejar Igual el otro tenía Algún defibrilador Vale, pero hemos pasado De puto milagro, tú Vale, si tenemos Defibrilador a tope, eh De hecho El amigo tiene Tiene los dos ¿Lo podéis salvar? Vale, let's go Let's go Mucho bien ¿Qué es esto? Una pistola Buenas horas Me da una puta Al más secundaria, ¿verdad? Ay, me he repelido ¿Y si alguien es de Málaga? Pues a ver Los malagaños Intuyo, ¿no? Hola Verga Pero sí Intuyo que sí Hay gente por aquí De toda España De todo el mundo Prácticamente No sé qué lo ha marcado Y no sé por qué Soy imbécil Bueno, pues la gente Realmente nos hemos salvado Gracias a las perks, eh Que nos daban muchísima vida Nos curaban, de hecho Cuando... Que no sé muy bien Cómo funciona eso Pero me han curado Todo el rato, eh Vale, y la misión Está prácticamente ya aquí O sea, en la final De esta misión Hostia Vale, buena Es que es lo que haces Una embestida Tú y luego explotas Me caigo tú Vale, aquí suele haber un niño Voy a ir contra estos Que son poquitos Joder, que me ha pegado, tío Se lo pego El remedio con la enfermedad, loco ¿Alguien más? No, vale No Ok Estamos listos Toma, nada Bajar sus Vámonos Te estoy pensando Fata con la munición, eh Toco, 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 toco Toco, 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 toco Aquí hay una pequeña oleadita Tiene menos En verdad Esto lo podía tal Vamos a hacerlo hecho Horrible, tío Hostia ¿En serio? Joder, macho Ah, por el puto coche, tío Que desgraciado que soy Que desgraciado, tío Tiene un esto Y justo que pega el coche Y el coche tiene su puto madre Vamos, pa' dentro, pa' dentro Por favor, estamos aquí pa' morir, eh No, hombre, no Esa, eh, vale Hemos cerrado bastante bien Let's go, vale Vale, vale Madre mía Voy a hacer la bajada, tú Estimiladores reanimados A tope Full medic Full medic Medic 42 Vale, me da para ese último Vale, me da para la última Última cartita Vale, igualmente Lo hemos hecho bastante bien Porque no hemos muerto Como tal ninguno En plan, no hemos muerto Los cuatro ninguna vez Así que perfecto Esquipro